...este revuelto de zapallitos en cuatro pasos. Muy bien. Y te puedo decir que, como de la producción no me han bajado ningún versito, solamente me callo y hago el revuelto de zapallitos. Muy bien. Entonces, vamos con el paso número uno, que es hacer la misanplas. Perfecto. O sea, todo lo que vas a tener preparado para poder hacer este revuelto de zapallitos, que consiste en lo siguiente. Agarrás un zapallito acá, como lo tengo entero, fíjate. Lo vas a cortar en una tapita y lo vas a ahuecar. Sí. El centro te lo vas a reservar, ¿sí? Y lo tenés acá, fíjate cómo te lo pongo acá al costadito. Tenés el centro, toda la parte del corazón del revuelto, te lo vas a guardar. Perfecto. En crudo todo. En crudo. Muy bien. Zapallitos, vas a cortar otro zapallito en cubitos y te muestro. Cebolla picadita, zapallito en cubitos. Sí. El centro del zapallito que acabamos de sacar. Sí. Choclo congelado, con lo cual es salir un paquete, está bien hecho. Queso rallado que compramos en Hebras y huevos. Entonces, paso número uno, vas a agarrar una sartén bien caliente, vas a poner un poquito de... Ese es el dos, perdón. El uno no era la mise en place. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Uno, 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 uno. O sea, uno coma uno. Uno y medio. Uno y medio. Sí. Uno y medio. O sea, que ahuecar y el a mise en place es todo lo mismo. Uno, claro. Claro, claro, porque es parte de preparar los ingredientes, chicos. Ah, ok. O sea, está bien. ¿Cuál es tu colaboración ahí? Porque hoy vos no sos vos. Así que no entiendo por qué le estás tirando letras. Claro, claro. ¿Es cierto? A ver, Rolanda, un poco de las cosas. No, no. Abajo no está Gerardo, así que... Pará, pará. Mi verdulero a mí me vende el zapallito ahuecado. Ah, ahuecado, ¿en serio? Vamos, vamos, ¿eh? Viste, se puede. Vamos. Entonces. ¡No, no! Le vino el diente de abajo, ¿eh? ¿Qué es eso? Esto está pasando porque hoy estamos todos revueltos. ¿Estamos todos revueltos? ¿Eso? ¿Eso? No es baile. No. Está todo cambiado. Hay cosas que no cambian. No está Gerardo, dijo el buchón. Siempre el mismo buchón. Estoy cubriendo. Te están robando con los pasos, Gerardo, ¿por eso? No. Es el momento de la venganza de Rodrigo. Es la venganza de Rodrigo. Sartal ya hizo trampas, inventó los decimales, pasos con decimales, y seguimos. Como todo está revuelto y ella está haciendo la receta express, que en general la hace Rodrigo, miente como Rodrigo. Se mimetiza. Muy bien. Yo te hago todo entonces. La cebolla, fíjate. La puse en una sartén con un poco de aceite y la voy a dejar cocinar mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que te quede así doradita. Porque acá es donde vos tenés mucho, mucho sabor. Una vez que tenés la cebollita dorada, solamente le vas a agregar el zapallito cortado en cubitos pequeños. Muy bien. Le vas a agregar el centro del zapallito que ahuecamos recién. Sí. Perfecto. Le vas a agregar el choclo que tenés en lata o tenés congelado. Sí. Adentro. Y una vez que esto lo tenés así, lo vas a dejar. Y mientras esto se va haciendo, los huevos que tenías con un tenedor, apenas les vas a romper el ligue. Y mirá, sin sal, sin nada. Sin sal, sin nada. Los vas a batir ahí. ¿Todo esto que estás haciendo es parte del paso número uno todavía? No, no. No, esto es el paso número dos. Qué buen título para una película argentina de los 70, ¿te rompo el ligue? Te rompo el ligue. Gran éxito en España. No, muy bien. Gran éxito en España. Es bueno, te rompo un poquito el ligue. Bueno, estoy imitando a Rodrigo. Me olvidé de decir que este es el paso número dos. Perdón. Yo no sé si ustedes registraron la maldad. Sí. Ella, cada vez que se equivoca, dice, bueno, no es que me equivoque. Estoy imitando a Rodrigo. No, claro. No, claro. Los jugadores fueran de Rodrigo y los aciertos de ella misma. No, no, no. La receta es un acierto porque es una receta que, de hecho, me pasó Rodrigo. Muy bien. Es una receta de expresa, expresa, expresa. Entonces, cebolla, zapallito, choclo, el corazón de zapallito. Y ahora, en este momento que tengo todo dorado, sí vamos a condimentar con un poquito de sal. Muy bien. Le vamos a poner un poco de pimienta. Ahí va, Sopi. Ahí va. Y una vez que tenemos esto, fíjate lo que hacemos. Lo vamos a retirar del fuego y fuera del fuego vamos a agregar acá. Apago el fuego y tiro los huevos. ¿Por qué? Porque estaba todo tan revuelto, pero tan revuelto, que ya sabés que hice con esta receta de revuelto de zapallito. Rellené zapallito. Ay, mirá. Es un revuelto de zapallito relleno. Mirá, ¿por qué no es ni un zapallito relleno ni un revuelto de zapallito? Es un zapallito que rellenás con revuelto de zapallito. Hemos encajado las ideas y vamos a comenzar con el paso número 3. Ahí está, paso número 3. Muy bien. Entonces, vamos a unir el revuelto de zapallito con el zapallito relleno. Como te expliqué cómo ahuecarlo. Y por otro lado, te enseñé el revuelto. Si vos lo querés comer como revuelto, acá le ponés un poco de queso y de acá se va el plato. Está terminado, es una opción, revuelto de zapallito clásico, listo, liso y llano. Perfecto, riquísimo. Pero, si le querés dar una vueltita más, yo apagué la sartén para que el huevo me quede un poquito crudo. ¿Por qué? Porque con este huevo un poquito... Como estás haciendo de Rodrigo y te olvidaste que habías puesto la cebolla. No, la apagué, la apagué igual. Esa cebolla la apagué. Entonces, con el huevo crudo, ¿por qué te dije que apagués la sartén? Porque vos vas a rellenar, fíjate, con el choclo, con los zapallitos, con el huevo, la cebollita, rellenás los zapallitos con esta preparación. Y encima le vas a poner una buena capa de queso rallado. ¡Qué rico! Y así como está, te vas al paso número cuatro, que es llevarlo al horno a gratinar. Perfecto. Entonces tenés en cuatro pasos, fíjate cómo vuelven, un zapallito que está relleno de revuelto de zapallito. Perfecto. A un horno a gratinar. ¿Un horno a qué temperatura? ¿Cuánto tiempo? Un horno fuerte. Un horno fuerte, pero son dos minutos. Le pones el queso, se derrite un poquito por arriba, hazte la película dorada, ya está. Claro, porque todo lo que está viendo ya está cocido. Todo está cocido. Y el zapallito ahuecado también está cocido. Sí, 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 porque es apenas, son cinco minutos. La idea es que quede crocante el zapallito por fuera y que te quede cremosito el revuelto por dentro. Ah, muy bien. Ahí está. Para hacer estos, está revuelto de zapallitos rellenos. Necesitas 12 zapallitos, 3 cebollas, 3 choclos, huevo, 4 unidades, sal y pimienta a gusto y queso rallado.